La búsqueda continúa, porque creo que era yo el general y me preguntaron en el área de Cuamo, y es lo que digo antes, hasta que no aparezca el cuerpo o el chalaje, pues la búsqueda continúa. Como les dije, ya no se puede trabajar en esa área, así que estamos esperando una llamada que se veía Chris Smith para irnos. ¿Alguna duda, alguna pregunta está aquí? ¿Dismesso?